Minutos del segundo tiempo, luego del rebote, ponía el partido 1-0. 0-0 habían finalizado los 45 minutos iniciales. Aparece el Diablo Montserrat. Fuertes, Bulko así, intenta despejar, Fuertes, con el partido 2-0. Se viene Trimarchi, allí está Trimarchi, no puede Bulko así, cuando faltaban dos minutos, el equipo de Serrano siga el 3-0 definitivo.